Hola, hola mis curly babies, I hope you're having a wonderful day, I'm a hair lover and today I want to share with you how to oil your hair doing the right steps. Hola, hola mis crespitas, bendiciones para todas, como ya sabrán soy un amante al cabello y al cuidado del cabello y el día de hoy les compartiré cómo aplicarse en aceites en su cabello de la manera correcta, so ok, comencemos. Primero, me humedezco el cabello con agua destilada, prefiero el agua destilada que el agua de la llave, pero tú puedes usar también agüita de botella. Y por favor, no seas lento con tu cabello, toma tiempo para tu cabello, para mí es tan hermosa para ver un cabello saludable, es mejor que tener un cabello largo y no se ve bien, así que por favor, no seas lento. Y traten de hacer los pasos que les voy a enseñar en el video para que puedan tomar todos los beneficios de los aceites y por favor, no sean perezosas con su cabello, dedíquenle tiempo. Para mí es muy bonito ver un cabello saludable, que tener un cabello largo y que no se vea bien, que tenga puntas abiertas y que más. So por favor, no sean perezositas. Y hoy voy a usar almond oil, este es uno de mis olores favoritos para mi cabello y la piel. Este olio tiene muchos beneficios, por favor, no seas lento, como dije antes. En oil your hair, you can use any type of oil, argan oil, avocado oil, jojoba oil, avocado oil, no matter what oil, pero please don't forget to oil your hair. El día de hoy voy a usar aceite de almendras para aceitar mi cabello. Ustedes pueden usar cualquier tipo de aceite. El aceite de almendras tiene un montón de beneficios geniales para el cabello y para la piel. Y es uno de mis favoritos, pero ustedes pueden usar aceite de argan, aceite de aguacate, aceite de coco, aceite de olivas, no importa. Lo importante es que nunca olviden ponerse aceititos en su cabello, por lo menos antes de lavarlo. No me gusta utilizar el microondas para calentar mis aceites, me gusta calentarlos en mis manos con mi calor corporal y me lo voy aplicando en todo mi cabello. Y eso tomará como 10 minutos de mi tiempo, 10 minutos para tener un cabello sano y hermoso, ¿por qué no? Yo me gusta mucho, los aceites esenciales. Los aceites esenciales tienen tantos beneficios. Y mira, mi cabello está encangada y esto me ayuda a encangar mi cabello. Esto evita la pierna de cabello. Esto es increíble. Oiga tu cabello. Sheila Caterine, ¿por qué te encantan tanto los aceites esenciales? Los aceites esenciales tienen un montón de beneficios para tu cabello, para tu piel Ayuda a desenredar el cabello, no tienes que utilizar peinetas que te van a reventar el cabello Te devuelven brillo, vitalidad tu cabello, te ayuda a evitar puntas abiertas Y a que se te rompa el cabello y a perder cabello Esto previene pérdida de cabello innecesaria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y finalmente estoy terminada con el olivo alfame Ahora voy a soltar esta tóla de microfiber en agua water, and I'm going to put on the towel on my head, I'll eat for 40 minutes, one hour. Finalmente terminé con el aceite de almendras, ahora con esta toalla de microfibra la voy a remojar en agüita tibia, no caliente, y me la voy a poner en mi cabeza alrededor de unos 40 minutos, una hora, y ya, vamos a ver los resultados. Ok, ok, my hair lovers, these are my results, my hair is super healthy, soft, and by the way, the hello, flower hello that I have on my hair, is handmade by me, ok, ok, mis crespas hermosas, estos son mis resultados, mi cabello se siente super suave, saludable, y la coronita de flores que tengo puesta en mi cabello es hecha por mí, yo estoy haciendo un sorteo, va en el sorteo una de estas florecitas, una de estas coronitas de flores, o si me siguen en Instagram, se darán cuenta del sorteo, besos, bye bye.